Tiene la palabra el diputado Vivero, Carlos Alberto. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que saludar esta iniciativa y saludar la construcción mayoritaria de un consenso en torno a la propuesta que nos enviara el Poder Ejecutivo. Sí, por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Así podemos escuchar al diputado Vivero. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, una medida que nos permite devolverle la sostenibilidad, la sustentabilidad y la previsibilidad al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, justamente, y a los recursos de las trabajadoras, los trabajadores y los jubilados de la Argentina, en un camino de reordenamiento general de la política económica que nuestro gobierno viene llevando adelante y que, lógicamente, ha tenido su principal hito en el ordenamiento, en la renegociación, en la reestructuración ventajosa de la deuda externa contraída en la etapa anterior. Y que, seguramente, se va a profundizar ese camino de reordenamiento económico a partir del futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la renegociación de las deudas que las provincias también fueron contrayendo en ese sistema, construido en torno a una mirada financiera, a una mirada alejada de cualquier perspectiva industrialista o productivista de nuestro país. Me parece que, en ese sentido, el reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es absolutamente importante y necesario llevarlo adelante. En primer lugar, porque yo me pregunto qué estaríamos discutiendo si el 10 de diciembre hubiese mantenido la conducción del país el expresidente Macri. Yo creo que hubiésemos estado discutiendo, seguramente, la privatización del sistema tradicional y la mitigación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como tal, en función de las medidas y en función de las acciones en materia de política económica que fueron llevando adelante. Este giro en la perspectiva económica que nos está llevando a enfrentarnos de esta política de absoluto perjuicio en términos financieros a una política que sea sostenida sobre bases de producción, de industria y del centro del consumo, me parece que afianzan esta nueva lógica que tiene que tener el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad. Apostar a la inversión, apostar justamente al consumo y apostar a recuperar esa retroalimentación permanente que tenía el fondo, que se fue perdiendo, obviamente. Como, por ejemplo, las políticas orientadas a la vivienda y a la inversión productiva en la Argentina. Hoy, nuestro presidente hizo entrega de alrededor de 11.000 viviendas del Plan Procrear, que habían sido paralizadas durante la acción anterior y que estaban en marcha desde el año 2015, con fondos, con financiamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que me parece que ese es el proceso que nos va a ayudar a recuperarnos y que nos va a ayudar a ponernos de pie. Algunas cuestiones que se planteaban en algunos diputados preopinantes respecto a esta demonización permanente de algunos sectores que pudieran acceder a un sistema de inclusión previsional a través de las moratorias previsionales. Las moratorias no fueron gratuitas. Las moratorias se establecieron con un criterio en el cual el que accedía a la moratoria tenía que justamente pagar el monto de su aporte previsional hipotético a la FIP en cuotas. Pero también muchas veces se enojan cuando se dice que hay un sector de la política argentina que defiende a los privilegiados y que defiende a aquellos que en mejor condición están. Y la verdad que los aportes jubilateros no solamente se constituyen con los aportes que hacen justamente los jubilados, sino que también se constituyen con los aportes patronales. Y muchos jubilados, decenas de miles de jubilados durante la etapa del gobierno de Néstor y de Cristina accedieron a las moratorias previsionales y lo hicieron justamente porque tuvieron patrones inescrupulosos que nunca le hicieron un aporte. Porque si no parece que demonizamos siempre al más desprotegido y al más desanido, pero cuando tuvimos que llevar adelante políticas como la reducción de aportes patronales que impulsó el matrimonio en la gestión anterior, o medidas como el blanqueo en el cual utilizaron la reparación histórica, como una medida nosotros no discutimos la reparación histórica, al contrario, ratificamos el financiamiento de los pagos de la reparación histórica. Pero cuando ustedes sancionaron, digo, ustedes cuando me refiero al punto por el cambio, sancionó la reparación histórica, impulsó la reparación histórica para justificar el blanqueo escandaloso de capitales, lo hicieron con el argumento de que los fondos del blanqueo alcanzaban para financiar 10 o 15 años de esa reparación histórica, cuestión que no fue así y cuestión que pone en serio riesgo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Me parece que es una medida justa, es una medida que tiene un impacto importante y necesariamente en todo el territorio. Y cierro con esto, presidente. En mi provincia el impacto es doble, primero porque le va a permitir a la provincia de Neuquén estar en una situación bastante complicada, porque también fue parte de ese proceso de endeudamiento que llevó adelante el presidente Macri, estar en una situación complicada. Esto le va a permitir tener determinada previsibilidad en una parte de su deuda que hoy no puede estar atendiendo. Y por otro lado, en el impacto que tiene en las condonaciones de intereses, tanto para asignación universal por hijo como para jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, con un impacto importante en el incentivo al consumo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.